Me llamo Martín Cunio, trabajo como redactor y entre otras muchísimas cosas en El Salto. Llevaba en El Diagonal desde el nacimiento, más de 12 años y ahora estoy dinamizando la campaña de la nueva etapa de El Diagonal que se llama El Salto, desde tareas de campaña, tejer alianzas con otros proyectos hasta estar definiendo y desarrollando la web. El Diagonal empieza a hablarse en el año 2003. Era una época de mucha movilización social y no había ningún medio a la izquierda del país, el principal medio socialdemócrata en España, que cubriera o diera representación a todas esas cosas que estaban pasando en la calle. Entonces El Diagonal surge como una propuesta desde los movimientos sociales para dar voz a todas esas cosas que no encontraban reflejo en el ámbito mediático. Y se junta toda una serie de gente que venía de otros medios como Molotov, Camisa de Fuerza o la Asamblea de Periodismo con la propuesta de hacer un medio que tenga calidad periodística pero que refleje todas esas cosas que los grandes medios no cuentan. Entonces lanzamos la propuesta y conseguimos a lo largo de los años más de 5.000 suscripciones que permitieron una continuidad de un proyecto que muchos decían que era imposible, funcionar sin publicidad de grandes empresas, funcionar con un funcionamiento asambleario, sin jefes, todos cobrando lo mismo, muy poco, a veces ni siquiera cobrando, los colaboradores no cobraban nada. Y bueno, durante estos 12 años no solamente aguantamos sino que fuimos escuela de muchísimos periodistas que luego ahora están ganando premios. En la última gran entrega de premios del fotoperiodismo en España los tres que ganaron eran colaboradores de Diagonal, por ejemplo. También ha sido una escuela no solamente de periodismo sino también como una muestra de toda una generación que ha participado y que muchos de ellos están desde Palo Iglesias a Errejón, Colau, toda la nueva política en algún momento ha pasado por las páginas de Diagonal. No sé si esto es algo de lo que enorgullecerse o no, pero es un hecho. No es que cierre, sino que utiliza el cierre para lanzar otra cosa más grande. O sea, que llega un momento en que nos damos cuenta que hemos tocado techo, que necesitamos, que llevamos acumuladas demasiadas inercias y rutinas y que la única forma de salir de ese empantaneamiento es plantear una cosa completamente nueva y con más gente. O sea, que llega un momento en que todas las aguas estancadas terminan apestando y un poco de eso pasaba con Diagonal. Necesitamos aire nuevo y también necesitamos una propuesta suficientemente ilusionante para poder llamar la atención en un mundo donde ya no estábamos solos a la izquierda del país, sino que había otros medios que también estaban compitiendo por una sociedad más, no sé si movilizada, pero sí más politizada que demandaba esa información crítica. Y nosotros creíamos que era necesario hacer una apuesta fuerte por crear ahora un gran medio, esa es la diferencia con Diagonal, que funcionara con otros principios. Que funcionaran algunos principios de democracia y horizontalidad, de independencia, pero demostrable, que tú pudieras... Todo el mundo dice ser independiente. Lo que a nosotros nos interesa es crear un método que garantice esa independencia, no en un momento fijo, sino a lo largo del tiempo, de aquí a 10 años o 20 años, que no pase como tantos otros medios que dicen que son independientes y al final terminan dependiendo de la banca o de los grandes anunciantes, que son grandes multinacionales. El salto viene de un homenaje al primer salto que dio el Molotov, que se convirtió en el Diagonal, juntándose con otros medios y otros proyectos con esta eterna pregunta de cómo hacemos para que la información crítica llegue a un público amplio. Y el salto es, una vez más, la misma pregunta. Esta vez, haciendo lo que se hizo con el Diagonal, pero a lo grande. A lo grande, con nodos territoriales en ocho territorios, con alianzas con 30 medios, con un despliegue mucho, mucho más grande que lo que fue el Diagonal en su momento. A diferencia de otros medios, la suscripción, tanto en el Diagonal como ahora, aporta casi el 70% de la financiación del medio. Pues hay de todo. Hay desde medios que ya existían que se juntan al salto, bueno, se juntan, que lanzan el salto con nosotros, que se podía hacer, por ejemplo, Arainfo en Aragón o el Salmón Contracorriente, que lo hacen con nosotros, o sea, que comparten con el Diagonal la apuesta por crear ese nuevo medio y entre todos lo creamos. Hay otros proyectos que se van creando como Patas del Salto en Andalucía, en Galicia, en Navarra, ahora está surgiendo también gente en Extremadura, hay gente también con la que nos hemos aliado en Asturias. O sea, que hay muchísimos proyectos territoriales que antes no existían, otros que sí existían, y luego muchísimos medios que utilizan la plataforma del salto para tener otra vía para tener difusión, con la intención de no duplicar trabajo. Si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un... nos interesa el tema de la intersexualidad, y hay un colectivo que es Pica La Magazine, que son los que mejor trabajan en el tema de género, feminismos, etc. Nos ponemos de acuerdo y en vez de estar trabajando los dos en lo mismo, pues optimizamos y, por ejemplo, entre estos dos medios pagamos mejores colaboraciones a gente que escriba para eso. No solo difundimos en el papel, ellas en la web, no competimos y estamos optimizando los recursos que son limitados, teniendo más alcance. O sea, la colaboración y no la competencia es uno de los principios fundamentales. Hemos empezado con el papel porque era lo que teníamos más fácil. La web necesitaba un... hacerla, hacía falta desarrollarla y es una web compleja. Tenemos un blog que es muy limitado en las posibilidades que tiene y, en cambio, la web que estamos pensando permite albergar televisión, radio, distintas plataformas territoriales, de forma que es una web completamente descentralizada. No existe una home central, sino que cada territorio, cada comunidad autónoma va a ver una web distinta. Intentamos, sí, enmendar uno de los errores de Diagonal, que fue centrarnos demasiado en el papel y olvidar la web, la radio y lo audiovisual. y, sí, entendemos que es en el audiovisual donde realmente se puede traspasar esos límites que nos encontramos para llegar a un público no convencido o más amplio y ahí es un poco en lo que estamos, pero también es complicado. Es muy complicado porque muchas veces la financiación viene atada al papel y no tanto a la web o a la audiovisual. Entonces, es como muy difícil salir de esa espiral. Estamos inventando realmente porque no existen muchos. Existen pequeños medios democráticos, horizontales, pero no hay experiencias de medios o gran tamaño que funcionen de esa forma. Para mí, democrático es, primero, que la propiedad del medio sea colectiva, que no pertenezca a un pequeño grupo o ni siquiera que pertenezca a los trabajadores. O sea, que pertenece, para empezar, a todos los lectores y toda la gente que hace posible con su suscripción ese medio. En nuestra estructura de cooperativa, los suscriptores tienen el 40% de la capacidad de decisión. O sea, que el 40% del medio es directamente de los suscriptores. El otro 30% es de toda la gente que colabora con el proyecto, es miembro del colectivo de Hitor, pero no es empleada. Y el otro 30% es de los empleados. O sea, que no es que sea, sino que a la hora de tomar decisiones es el peso que tiene cada uno en la toma de decisiones. Otra cosa que hace a un medio horizontal o democrático es que las grandes decisiones se toman en asamblea. Que todos los cargos son elegibles y revocables y cuestiones básicas como que no hay jerarquías. O sea, no existe la figura de jefe ni de director. Todos cobran lo mismo en función del mismo trabajo que realizan. O sea, mismas horas trabajadas igual el salario. Yo creo que eso todavía está por descubrir. Lo más parecido a un medio democrático ahora mismo puede que sea Twitter. En ese sentido, nosotros queremos abrir canales de participación y que sea fácil y posible participar. pero consideramos que la información también tiene que ser creíble y tiene que estar contrastada. Entonces, eso sí que requiere cierto control de la información y los ritmos de la creación de información impiden que todo sea debatido y aprobado. Lo que sí que hacemos es una valoración a posteriori. Una valoración, o sea, una participación bastante grande a la hora de proponer y decidir contenidos pero interna del colectivo organizado en áreas temáticas donde todo el mundo que quiera puede participar. Ahí se proponen temas, se deciden cuáles se sacan cuáles no, otros simplemente es cobertura de la actualidad. Y luego sí, una cosa más participativa con el colectivo editor y con los socios incluso con los movimientos sociales afines que es la valoración y la creación conjunta de cuáles van a ser las apuestas para el siguiente año. Sostenemos una figura que se llama socio colectivo que son las organizaciones sociales afines que comparten y ven la necesidad de que existe este medio, un medio de estas características que apoyan económicamente el proyecto de forma bastante, o sea, no es representativo ese dinero pero es una forma de compromiso y que participan en una reunión anual en la que se marcan las prioridades para el siguiente año. Eso todavía no lo hemos hecho pero es una de las ideas para el siguiente año. Pues desde Ecologistas en Acción, CGT, Viento Sur, los restos ya son socios colectivos y ahí ahora mismo hay unos 30 o algo así y está creciendo también hay sindicatos, CNT, por ejemplo, o sea, que se está viendo bastante. Yo diría que tenemos una creencia movimentística, movimentística, una creencia movimentística que básicamente se resume en, bueno, a cada uno que le preguntes te va a decir una cosa distinta. Eso también es una de las riquezas que tiene este proyecto, que hay gente que es anarcosindicalista, gente que es más comunista, gente que apuesta más por la salida institucional, gente que no la ve para nada, o sea, que eso es para empezar. Pero creo que en común sí que hay como cierta fe o fe, o no, cierta convicción en que las principales transformaciones se producen desde abajo. O sea, eso no quiere decir que desechemos por completo la labor institucional para nada, creemos que es otra vía que quien quiere que la intente, nosotros la reflejaremos, intentaremos que esa gente que lo esté intentando muchas veces con buena intención cumpla las demandas que surgen desde la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de la institucional de la institucionalidad? Pues eso, a nivel informativo nosotros intentamos que nuestro principal objetivo, por lo menos así lo veo yo, en esta época de asalto institucional donde han llegado a las alcaldías de las principales ciudades españolas, es impulsar, empujar a esos gobiernos para que hagan una política de cambio real y no se pierda la oportunidad que tal vez puede no repetirse. Esa es básicamente la relación. O sea, que mucha gente que está ahí en esas instituciones nos conoce, eso es un arma de doble filo, por un lado nos abre puertas para de repente tener, decir, oye, ponme publicidad, por otra, pues es complicado porque a veces tienes que darle escania, meterle escania y hay que hacerlo. Y aunque sean conocidas, pues es una pena. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, para empezar, uniendo con lo anterior que movilizarse no sirve para nada, que solamente el trabajo de las instituciones produce cambios reales de la sociedad, que no se pueden cambiar las cosas. Eso es el, que las cosas son como son, que la Unión Europea es inamovible, que las políticas de estabilidad y de recortes es la única salida, que eso no hay más vía que abocarnos hacia el fin del mundo climático. Eso es un poco lo que creo que es el pensamiento único, pero no solamente de la derecha, o sea, creo que también está en lo que se llama las políticas del cambio y en Podemos, también comparten muchas de esos principios. Eso creo que es una de las principales funciones comunicativas del salto, es contrarrestar esa avalancha diciendo que, no, mira lo que ha pasado aquí en el Estado español con el 15M. O sea, realmente ha sido el 15M quien, por lo menos nosotros lo vemos así, quien ha hecho que en España no exista una reacción xenófoba frente a la crisis. Todo el mundo sabe que los responsables de la crisis fueron los banqueros, no fueron los inmigrantes, no fueron los refugiados, como lo pueden pensar en otros países, como Gran Bretaña o Francia. Bueno, muchísimo. Yo creo que muchísimo es como una respuesta tardía. O sea, como empezamos a hablar del salto, pues en el año 2013, más o menos, cuando se ve que hay un aumento de demanda de información crítica. Que todo aquello por lo que veníamos preparándonos durante más de una década pasó y nos pidió con el pie de cambiado. No teníamos la dimensión ni teníamos la infraestructura ni los recursos para atender la demanda de información crítica que pedía la información que llevábamos haciendo durante 10 años. De repente, todos los medios mainstream estaban hablando de desahucios, hablando de deuda, hablando de reparto de la riqueza, hablando de corrupción y nosotros nos quedamos un poco como un plan donde llevamos 10 años preparándonos y cuando pasa no sabemos qué hacer. Lo hicimos muy bien, fuimos, en cierta forma, un referente para toda esa gente o a cierta gente que estaba por allí, pero nos quedamos muy pequeños, muy pequeños incapaces de asumir y incapaces de asumir ese rol que podríamos haber hecho si hubiéramos tenido los recursos suficientes. Surgieron otros medios también que fueron a ocupar ese espacio como el diario.es o la versión online de público, Infolibre, Mongolia, o sea, surgieron un montón de medios porque existía ese hueco, porque nosotros que estábamos ahí no supimos hacerlo en su momento. Entonces el salto es una forma de decir vamos a intentar hacer esta propuesta de construir un medio diferente que funcione de forma diferente. En cuanto al tema de género, sí que somos conscientes de los infrarrepresentados que están desde las firmas, en las fuentes, en las entrevistadas. Entonces, vos podéis fijar en los primeros números, podéis llevar a los que queráis, que sí que hacemos un esfuerzo porque prácticamente todas las entrevistadas sean mujeres y casi todas las firmas también sean firmas de opinión, que es como un monopolio de los hombres, sean todas mujeres. O sea, que os podéis fijar porque eso sí que hemos tenido especial cuidado en eso. En otras cosas se nos pueden escapar, pero en las entrevistas y en las firmas de opinión son casi todas mujeres. que no solo migrantes sino también hay minorías aquí en España como la gitana que no están representadas e incluso están más invisibilizadas que los migrantes, que ya es mucho. Por ejemplo, sí que tenemos un blog de Helios, que es una persona de etnia gitana que estaba en el diagonal y que va a seguir en el salto y entonces eso está muy bien porque da unas voces muy diferentes de tal y sí que estamos atentos a todo eso pero es verdad que se nos puede... Ahora hemos puesto casi más el foco en el tema de género y siempre dan las mismas preguntas y después sí, la verdad que no... Lo hemos dejado un poco olvidado. un periodismo activista en cierta forma o a veces más periodismo y a veces más activista que intenta mostrar la complejidad de los procesos no en blanco y negro y no intentando ni demonizar los procesos ni ponerlos como ideales. Creo que no hay una verdad detrás del periodismo. Creo que hay... depende del enfoque. Hay enfoques. Si sacas una foto a una manifestación puedes enfocar a la gente que está protestando o a la gente que está en sus coches que no puede pasar por el tráfico. Los medios normales, tradicionales, enfocan a la gente que tiene problemas para llegar a su trabajo. Nosotros enfocamos a los manifestantes. Ninguno ha mentido. O sea, en el fondo la fake news es una cosa... Yo creo que es un detalle. Es un detalle que se han inventado los medios. O sea, no es tan importante comparado con la cantidad de enfoques mal enfocados o situados con el enemigo que son mucho más peligrosos porque se notan mucho menos. O sea, realmente lo que hay que estar preocupado es la información que generan los grandes medios que no son falsas. Simplemente es que estás enfocando un... te has situado del lado del 1% y no del 99%. Por varios frentes. Primero ahora, cuando tengamos la web veremos en 15 días o en un mes, eso todavía no lo sé. Permite todo un crecimiento muy unido al territorio, a lo local. Nuestra apuesta es por un... lo que llamamos una incidencia local análisis global, permitiendo un... como personalizar cada página de cada territorio jerarquizando y poniendo en valor la información que se produce de forma más cercana. Pero sin olvidar el contexto global. Son homes dependientes que se alimentan de una home general que... 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 les suministra de información estatal e internacional y... y cada nodo local va añadiendo la información de su territorio. Entonces, por lo que es que en una sola... en una sola home, en una sola página está combinada la parte local y la parte global. Entonces, es un... creemos que es una modalidad bastante nueva que no hace que lo local se vaya a una pestaña o que se entierre entre un botón de otras noticias que... que no son generalistas sino son centralistas, Porque en Madrid siempre pensamos que Madrid es el centro y que las cosas locales de Madrid son generales, ¿no? Pero en otros lados no se ve así, mucho menos en España. Otra vía de crecimiento es la misma alianza que hemos hecho con medios en España, hacerlo con medios a nivel europeo y latinoamericano. Bueno, ha sido una escuela de vida. O sea, ha sido... bueno, mi vida. He aprendido prácticamente todo lo que sé de muchas... muchas partes diferentes, desde el diseño a armar una campaña, escribir, entrevistar, entender procesos complejos. O sea, empecé siendo diseñador, luego terminé coordinando el cierre, luego fui redactor y ahora estoy dedicado a la promoción. O sea, que he hecho un poco de todo y ahora mismo hago todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, y estoy haciendo la web también. O sea, que un poco... O sea, yo creo que es un... no sé cómo decirlo. Es un tema no solo de activismo sino también de realización, de tener algo propio en el que realmente puedes hacer lo mejor o lo peor. Yo siempre digo que la tinta para hacer un artículo bueno o malo cuesta lo mismo, que está en nosotros poder darle lo mejor que tenemos y que realmente sea útil, que sirva para algo y eso. Pues la precariedad. la precariedad y bastante marginalidad. O sea, que es la... Llevamos la historia de Diagonales la lucha de cómo poder hacer compatible los principios con la incidencia. Pues parece como o tienes muchos principios y poca incidencia o pocos principios y mucha incidencia. Entonces, intentar encontrar un equilibrio en eso, hacer algo que llegue a la gente pero que tenga principios, que no te vendas al diablo a la primera para poder llegar a la gente es realmente lo... la pregunta que estaba detrás de Diagonal y la pregunta que está detrás del salto. Partimos que para hacer un medio necesitas tres o cuatro puestos de trabajo fijos que son gestión y administración, suscriptores, distribución y contabilidad y publicidad si quieres. Esto lo puedes... Son cinco puestos de trabajo y promoción. Serían seis casi. Los puedes reducir si quieres a tres y lo harías... Llegarías mal a todos. Cada uno de los medios necesitaría para empezar tres puestos de trabajo para al resto poder dedicárselo a la generación de contenidos. Lo que ocurre nos pasaba a Diagonal y le pasa a todos los medios es que al final dedican demasiados recursos a los temas de gestión y no pueden desarrollar toda la parte de contenidos. Entonces es como al final la mayoría de los recursos se te van en nada. Entonces la lógica es si nos juntamos muchos medios podemos optimizar todos esos... Alguien que gestiona 300 suscripciones puede gestionar 600 y si tiene un buen software pagados entre todos puede gestionar 5.000, 10.000 o 20.000. Entonces la economía de escala el... sobre todo el generar una referencia bien clara que llame la atención que genere ilusión que la gente se reilusione con la posibilidad de crear un medio que pueda hacer frente a toda esta manipulación y toda esta falta de principios en la comunicación era un poco lo que nucleaba la idea del salto. Es un poco la idea esta de la teoría de la teoría del continuo espacio-tiempo de crear una masa que arquea el espacio-tiempo y atrae de todo desde la atención suscriptores colaboradores publicidad y de la comunidad y de la comunidad y de la comunidad por supuesto y además que yo creo que los proyectos de comunicación están demasiado unidos al ego a distintos egos y a figuras mediáticas que ganan seguidores o cachés en programas de tertulias y eso ha sido un obstáculo también o sea nosotros estamos luchando con eso constantemente también incluso aquí aquí dentro o sea que nosotros siempre hemos sido muy no hay estrellas entre nosotros o sea que eso es algo que ha favorecido mucho que no nos matemos y también unirnos con otra gente pero sigue siendo complicado el encontrar el punto justo de la cooperación en la que los dos salen ganando exactamente lo mismo y ninguno se queda con la sensación de que el otro está ganando más que tú con esa colaboración es un momento donde hay mucha desilusión con todo con este lenguaje de que hay que embarrarse hay que hay que ensuciarse la política es así tienes que renunciar a todo lo que crees porque esa es la única forma de hacerlo y nosotros en ese contexto muerto donde nada se mueve pero la gente tiene todavía muy presente todo lo que significó el 15M decimos vamos a lanzar un gran medio que funcione con otras reglas y funcionó hasta cierto punto entre gente muy conocida acotado pero bueno los resultados sabemos que ahora llevamos 2600 nuevas suscripciones está bastante bien está bastante bien sobre todo si se tiene en cuenta de donde veníamos pero eso también no solamente eso sino que también sirvió funcionó ese campo gravitatorio que creamos alrededor de los altos de gente interesada de repente en los medios que nos acusaban de ser el medio de Podemos la gente ahora parece que quiere anunciarse más en los kioscos la gente va y lo compra o sea como que sí que hay una reilusión con toda esta transformación y esta novedad si va a durar o no no sé actualmente 7000 personas hacen posible que un medio de comunicación sin accionistas ni grandes empresas detrás publique un diario digital y una revista mensual en el último año hemos publicado 5000 artículos de cientos de autores y nuestro archivo ya cuenta con más de 10.000 imágenes también contamos con el apoyo y la complicidad de 40 blogs que añaden puntos de vista al contenido del día a día y el equipo de arte y fotografía ha creado 20 portadas y casi 200 páginas dentro de las paredes de este estudio el salto ha recibido por este trabajo 4 galardones en los premios internacionales de diseño periodístico NH 2018 hemos hecho también 230 vídeos y varios programas de radio uno de ellos la subterránea implica más de 20 personas en cada episodio ok no llegamos al nivel de visitas de los medios más vistos tampoco salimos en la tele ni tenemos millones de seguidores en Instagram pero nuestra web tiene un millón de páginas vistas cada mes nuestra revista una tirada de 15.000 ejemplares si te ha llegado este vídeo es porque a lo largo del año te has topado con alguno de nuestros contenidos de Virginia Despentes a Pilar Urbano de la huelga feminista a las movilizaciones por el soterramiento en Murcia o de los chichos a Miquel Laboa este 2018 la redacción del salto no ha parado hay una cosa que tampoco tenemos publicidad de bancos que desahucian ni de casas de apuestas ni de ni de galletas ni de la constructora que por qué os contamos todo esto porque aunque la comunicación en los tiempos de internet vaya a una velocidad a la que nunca habíamos imaginado la realidad es que el salto no lo hacen máquinas ni robots lo coordinan más de 40 personas en distintos territorios y lo escriben miles en todo el estado y fuera de él con sus acciones sus ideas y su forma de compartirlo eso nos convierte en un medio radicalmente independiente con una forma de funcionamiento opuesta a la de los grandes grupos de comunicación es posible que pienses que se puede hacer más con menos y que no es imprescindible que existan medios fuera del mercado pero si crees que la comunicación independiente nos ayuda a ser más libres si crees en los procesos hechos desde abajo para transformar para bien la vida de la gente si crees que es necesario un medio antifascista ecologista y feminista con métodos de participación democráticos y una organización transparente entonces en el salto queremos escribir el futuro contigo ¿nos acompañas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!